Ahora vamos con la participante número 13, ella es Andrea Vane. Regresó la chica de negro. La chica de negro, Vane. En la final, rumba a la final. Además, Andrea, de momento juegas perfiles como bien separados uno del otro. Ayer estabas neón de pieza a cabeza, porque hasta tu cabello casi era neón. Sí, se perdiste. Todo, porque el color le daba como un color más. Y ahora estás de negro completamente. O sea, si yo te tengo que preguntar en la semana final, ¿cuál es el estilo de Andrea? ¿Qué me dirías? La verdad, Vane, es que mi estilo es, yo lo siento súper definido. O sea, realmente no importa que la pieza no sea negra el color, pero siento que me identifica muy bien. Y algo que dije, me acuerdo muy bien al principio del programa, fue una de una dualidad. Que yo oscilo a veces entre lo romántico y lo rudo. Y ahorita me siento con una garra, con una fuerza, o sea, me siento inmensa. Muy bien, pero cuéntame, ¿a dónde vas con ese look? Bueno, con este look voy a ir al after party de una banda de rock. Muy bien, muy bien, bien pensado. After party, vas sola, con novio. No, 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 yo voy sola. Este crush ya lo abrí. ¿Ah, ya no está? Ya lo descarté. Pues ya te tengo uno para presentarte. ¿Sí? Sí. Te invito a pasar. Gracias, Vane. Va al after de una banda de rock. Paulina. Ha adelgazado mucho Andy, entonces no sé si por ahí sea a lo mejor el pantalón. El tiro también se ve un poco grande, este, y todo lo demás se ve muy padre. Lo único que yo veo sería el pantalón. Gracias, Pau. Pues, ¿saben qué? Qué bueno que opinan, pero la opinión la deciden los jueces, así que te invito a pasar con ellos a ver. Gracias, Vane. Hola, bonita. Hola, Edith, ¿cómo estás? Muy bien, preciosa. Me gusta. Me gusta verte entre, perdón que lo diga así, ruda y cursi, como la película de Gaelito. Bueno, me encanta la bolsa, la cartera, este tipo de contrastes. Me gusta mucho y creo que hay toda la propuesta de Andrea, pero ya con otro estilo de manejo quizás un poco más sutil y un poquito más sofisticado. Felicidades. Gracias, Edith. Muchas gracias. Andrea. Sha. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Sha? Muy bien, esta fórmula yo ya te la había visto, el tema del pantalón con esos mismos botines, o sea, lo mismito. Y creo que si es la semana de la final, no te puedes dar el lujo de repetir la misma fórmula. Yo quiero que regreses a tu esencia y que saques lo mejor de ti, pero si faltan cuatro días para llegar a la final, yo te recomiendo que no repitas un vestuario de otras semanas. O sea, lo podías hacer en otro momento, no en la semana de la final, porque sabes que entonces se pierde ese factor sorpresa, al menos conmigo, porque sabes que hay ciertas prendas que luego a mí se me quedan en la memoria y entonces estamos en un reality en el que estamos calificando también esa espontaneidad. En esta ocasión, a mí me falló muchísimo ese tema, Andrea. Por favor, quiero que te arriesgues todo y que no se te ocurra repetir un vestuario de aquí a la final. Ok, Sha. Gracias. Andrea, a mí este look me gusta porque me identifica contigo, o sea, como que me ubica exactamente en la Andrea que llegó a este es mi estilo. Y siento que es totalmente tu onda. Ciertamente no veo nada nuevo. De hecho, veo algunas cosas que ya vimos y eso es lo único que me hace ruido. Me gusta que te atrevas a usar estas loqueras como esto de las manos, que estoy seguro que nunca pasarán desapercibidos. Y esto eres tú, pues totalmente tu rollo. Y creo que es un punto importante para ti y para todas, que esta semana nos recuerden quiénes son. Exactamente. Exacto. Exactamente. Gracias, David. Muy bien, es momento de darle la calificación a Andrea. Ahora. Ahí vas, ahí vas. Ahí voy, ahí voy. Poco a poco, acuérdense que están muy exigentes. Estamos en la gran semana final, así que cada detalle cuenta y no se permiten errores, ¿va? Claro que sí. Gracias. Gracias.